Hola, soy Eli y soy una gringa que habla mal español sobre mal tiempo. Hoy es el 26 de septiembre y esto es lo que pasa en el momento. En el Pacífico Oriental tenemos tormenta tropical Rachel. En el Pacífico Noroeste tenemos tormenta tropical Camurri. En México para hoy tenemos el potencial de lluvias terrenciales por aquí. Lluvias intensas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí también. Y vientos fuertes por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. En casi todo el país para hoy. En los Estados Unidos tenemos esta zona con un riesgo por tormentas severas hoy. En Canadá no hay nada, no hay ningún aviso ni vigilancias. Mira este mapa. Esta cosa es Rachel y esta cosa no tiene peligros afectando tierra. Esta cosa en el Pacífico Oriental es Camurri y también no hay peligros afectando tierra. Y hay esta zona de alta probabilidad según el JTWC en el Pacífico Noroeste. Y esta zona de baja probabilidad según el JTWC en el Índico Sur. ¿El Índico Sur? No sé. Sí. En los Estados Unidos este es el pronóstico de tiempo severo para los próximos días. Y este mapa muestra qué pasa en el momento. Hay un aviso por tormentas severas por aquí en Nevada. Sí, para hoy en general tenemos una probabilidad de 5% de un tornado por aquí y una probabilidad de 15% de vientos severos y 15% de granizos severos. Para el día de mañana tenemos esta zona de riesgo de 15% de tormentas severas. Y esto es todo para hoy. Hasta mañana. Y esto es todo para hoy.